Bueno, sin sentido, decía el presidente, que podría ser esta reunión que se tenía entre los sindicalistas y también las autoridades de la portuaria Quetzal. La reunión duró más de nueve horas. ¿Los acuerdos? Cero. Ninguno. Así como lo escucha. Tras una reunión de nueve horas entre los sindicalistas y autoridades de la empresa portuaria Quetzal, no se llegó a ningún acuerdo sobre el contrato de usufructo que el gobierno le dio a la empresa española Transporte de Contenedores de Barcelona. El representante del sindicato, Lázaro Reyes, se refirió a la reunión como una dilatación inentendible. No entiendo por qué ellos están tratando de dilatar esto. Se entiende que es de interés nacional, ellos son los más indicados en desvanecer cualquier tipo de duda que hay. Y sí vimos que hay un interés grande de dilatar esta reunión y evadir las respuestas de las dudas que nosotros tenemos en términos legales. El gobierno llevará a cabo este jueves un foro para explicar el contrato del usufructo, pero según los sindicalistas, no los invitaron. Lamentamos, de hecho, las condiciones en las que se está dando este foro porque nosotros somos los más interesados en estar ahí y ellos también deberían de tenernos a nosotros ahí para explicarnos las condiciones del usufructo y por qué la idea de ellos de realizar esta figura para la modernización del puerto. Y creeríamos que es una medida represiva evitarle al personal que es el que tiene que estar enterado. De hecho, el foro debería ser allá abajo en el puerto que asista, pues, porque no le pueden mediar el derecho a nadie de asistir a un acto público donde, si invitados o no, será ahí donde nos tienen que regresar o ingresar al lugar, pero no decirle al personal, miren, ustedes no pueden irse aquí para allá si ellos están dando una campaña grande, supuestamente para explicarle al personal, por qué no irlo a voz de las altas autoridades, cómo está el proceso este. El viceministro de la defensa, José Lemus, quien representa al gobierno, explicó por qué no hubo invitación para los sindicalistas. Por información que tuve yo de presidencia, este evento es para los medios de comunicación y diplomáticos, si no mal estoy, con invitación. Precisamente la invitación indica que debe presentarse la línea para el acceso al área que va a ser en el Palacio Nacional.